Vancouver 2203. ¿Deberíamos hacer esto? Digo, seguro hay una razón por la que nadie viene a este periodo. Tal vez Gary tiene razón. Tal vez debamos preguntar a Ava qué conexión tiene aquí. ¿Para qué? ¿Para que nos mienta otra vez? ¿Quieres preguntárselo? Ahora puedes. ¡Directora Sharp! ¿Directora Sharp? Sigan derecho por esta calle. ¿Directora Sharp? ¿Qué clase de lugar es este? ¿El Paraíso? Estoy rodeada de mis sex, Gary. Es el infierno. Placenteros Día Ciudadanos. ¿Tuve un sueño así una vez? Sí, yo también, pero en el mío había menos ropa. ¿En el mío también? Muy bien. Bueno, ahora sabemos por qué era una zona prohibida. La directora no quería que supiéramos que es un robot encubierto. Yo no tuve sexo con un robot. No, no lo hiciste, Sara. Fue sexo con un clon. Aquí en Automatización Variable Avanzada trabajamos para ofrecerte un futuro más brillante. Nuestro programa de clonado ha producido a Ava. Ava es la mujer perfecta, diseñada para mantenernos seguros y restaurar el orden en el caos. Tiene lógica que clonaran a Ava. Es la perfección hecha mujer. Ay, por favor, Gary. Ella está bien. Antes de intoxicarnos de Ava, ¿podemos regresar al confort y seguridad del buró? No. Aún hay algo que hacer aquí. No. No.